A quienes son creyentes y tengan la libertad de hacerlo, les invito a que me acompañen con una oración inicial. Pueden permanecer sentados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta misma sede tuvimos hace unos días un encuentro semejante, y creo que las aclaraciones pertinentes de ese momento hay que repetirlas ahora. Me encuentro en una sede política, soy sacerdote católico, pertenezco a la Orden de Predicadores. ¿Por qué estoy aquí? Porque he sido invitado, y sobre todo, porque se trata de un evento de formación que tiene un propósito precisamente de crecimiento y de ilustración de las personas que están aquí presentes. Muchas gracias por venir, y también a aquellas personas que siguen a través de las redes sociales. Pero hay algo muy importante, y esto quiero repetirlo, lo dije la vez pasada. Nadie me ha dado un guión, nadie me ha dicho, tiene que hablar de esto, y nadie me ha prohibido ningún tema. Cualquier grupo político que esté interesado en la formación de la conciencia ciudadana y que quiera establecer contacto con este servidor, estoy perfectamente dispuesto, siempre que las condiciones sean esas, que son las que se han respetado en este caso. Es decir, no hay ningún tipo de coacción, no hay ningún tipo de libreto, y nadie me ha dicho, cuidado con hablar de tal o de cual tema. De lo que se trata, desde mi punto de vista, es de la formación de la conciencia. Como vamos a ver más adelante, hay personas que se imaginan que la democracia es algo mágico, algo que se sostiene simplemente con unos votos. Resulta que la democracia tiene unos presupuestos para poder funcionar, aunque sea medianamente, bien, con decencia humana, con decencia social. Y por eso, estos eventos de formación, para mí son de gran importancia. Que la gente conozca, que la gente se ilustre, que la gente tome conciencia de sus derechos y de sus deberes, eso es lo que hace que una democracia pueda funcionar. Lo demás es exponernos a los vicios electorales que hemos conocido de siempre. Son los vicios electorales propios del trasteo de votos, la compra de votos, el inmediatismo, la miopía y tantas otras cosas. Muchas veces me hablaba fuera de cámaras un amigo y me decía la terrible incoherencia dentro de la iglesia católica. Gente que tiene convicciones católicas, incluso trabaja para la iglesia católica, pero al momento de depositar un voto no es coherente con ese pensamiento en su decisión ciudadana. Por eso este es un evento de formación, lo que queremos es formación de la conciencia. Queremos referirnos al poder de las ideas y vamos a desarrollar este tema en tres partes. Para quienes nos están siguiendo, para quienes vayan a tomar sus apuntes. Vamos a desarrollar el tema en tres partes. Lo primero es descubrir por qué las palabras tienen poder. ¿Por qué las palabras tienen poder? Que es una cosa que algunos consideran que no sucede así. Ya lo vamos a ver, incluso hay refranes que dicen, no, eso, las palabras se las lleva el viento. Hay una serie de expresiones que menosprecian el valor y el poder de la palabra. Entonces lo primero que vamos a mencionar es, las palabras sí tienen poder. Lo segundo, vamos a presentar a un predicador, a un profeta, a un maestro. Vamos a presentar a un hombre de la palabra, a Jesucristo. Y vamos a ver en Jesucristo qué significa la palabra, cómo obra él, qué hace que su palabra tenga fuerza. En tercer lugar, que va a ser la parte más extensa, vamos a mirar algunas corrientes filosóficas y políticas y cómo las palabras, las ideas que han estado en juego tienen realmente un impacto muy grande, muy, muy grande. Entonces, primera parte, las palabras sí tienen poder. Segunda parte, Jesucristo. Lo miramos aquí como un hombre de la palabra. Por supuesto, es hombre y Dios, pero en este caso, nos fijamos en esa dimensión del uso de la palabra en él. Y tercera parte, aplicamos nuestro análisis a algunas de las corrientes filosóficas, políticas, sociales, que han tenido enorme impacto entre nosotros. Empecemos entonces con la primera parte, muy breve, sobre esto de que las palabras sí tienen poder. ¿A qué nos referimos? Observemos que hay una serie de refranes, ya lo mencioné, que descalifican las palabras. Palabras, 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 dice por ahí una canción. Tan solo palabras. Y luego tenemos esa otra expresión que también he mencionado, no, las palabras se las lleva el viento. Eso puede hacer pensar que el discurso de un político en realidad no importa. Y hay gente que está tomando decisiones electorales sobre esa base. Es decir, no me interesa lo que diga con tal de que haga. Oiga eso. Oiga esa manera de pensar. No me interesa lo que diga con tal de que haga. Es decir, daría la impresión de que las palabras, el contenido de ideas, no es lo importante, sino únicamente los hechos. Y algunos políticos han utilizado esa clase de lemas en sus campañas. Me acuerdo uno, por ejemplo, que tenía como lema hechos, no palabras. Es decir, que las palabras como que no importan. Vamos a demostrar que las palabras sí importan. Y lo vamos a demostrar con una base antropológica que considero seria. Primero, ¿qué es la vida humana? Si usted analiza su vida, la vida es un conjunto de circunstancias y de decisiones. Desde un punto de vista muy elemental, no vamos a entrar en demasiadas honduras filosóficas. ¿Qué es la vida? La vida es circunstancias, que es el elemento exterior, y decisiones, que es el elemento interior. La manera como usted reacciona frente a su entorno, a sus circunstancias, es la manera como usted construye su vida. Es decir, que desde el punto de vista del sujeto, ¿la vida qué es? La vida es un tejido de decisiones. Si usted examina usted por qué se encuentra donde se encuentra, en lo bueno y en lo malo, usted se da cuenta que es por las decisiones que tomó. Por aquella persona de la que usted se enamoró. Usted hubiera podido enamorarse, hubiera podido relacionarse, hubiera podido unir su historia con otras personas, pero usted escogió a una persona, o tal vez escogió no casarse. Esa decisión le marcó a usted. Cuando hubo un problema con su pareja, usted tomó una decisión. Esa decisión fue, esto se acaba aquí. O esa decisión fue, voy a aprender a perdonar, porque todos necesitamos ser perdonados y ser amados. Es decir, que usted va tomando decisiones en todos los planos, en el plano afectivo, en el plano intelectual, en el plano laboral. ¿Cuántas personas no encuentra uno que tiene profundos lamentos en su vida? Porque tomaron, ¿qué? Malas decisiones. Tomaron una mala decisión. Ay, Malaya, dice la gente, Malaya, si yo hubiera seguido en esa empresa, pero en esa época, yo creía que podía comerme el mundo a dos bocados, y pensé que yo iba a conseguir un buen trabajo dejando eso, y después nunca conseguí lo que había tenido ahí. Entonces, nuestra vida es un tejido de decisiones. Este es un dato antropológico muy importante. Ampliémoslo un poquito. Los pueblos toman decisiones. El pueblo de Venezuela tomó una decisión el día que eligió a Hugo Chávez. Esa fue una decisión que tomó el pueblo venezolano. Junto con muchas otras circunstancias, mire usted Venezuela. Entonces, si usted toma una decisión, su decisión tiene consecuencias. Usted examine otros pueblos que han tomado otras decisiones. Y usted se da cuenta que la vida, tanto en el plano personal, como en el plano social, la vida está tejida a decisiones. Yo creo que ahí estamos de acuerdo todos. Pero la pregunta ahora es, ¿usted cómo toma decisiones? Normalmente las personas no toman decisiones tirando una moneda al aire y viendo a ver qué cae, ¿no? La gente cómo toma decisiones. Para la toma de decisiones, usted necesita información. Usted necesita información. Si usted, por ejemplo, está teniendo, sigo con las relaciones afectivas, porque es algo que está en la vida de todos, ¿no? Si usted, por ejemplo, está en ese plano, no sé, de una persona que le interesa, que le gusta, pero a usted le llega un dato muy importante. Este hombre hace su dinero con el narcotráfico. Muy posiblemente eso le va a cambiar su decisión. El nuevo dato, la nueva información que usted recibe, hace que usted diga, maravillosa persona, excelente hombre, muy querido ese muchacho, pero yo creo que no sigo con él, porque usted tiene nueva información. Entonces, fíjate cómo vamos haciendo una secuencia. La vida está hecha de decisiones, y las decisiones dependen de la información que usted tenga. Si su información cambia, probablemente sus decisiones cambian. Dando otro ejemplo, un día usted se entera que esa persona, que para usted sería muy representativa, que esa persona es estéril. Probablemente eso puede cambiar su decisión, o probablemente no la cambia. Entonces, las decisiones dependen de qué? de la información. ¿Y usted cómo evalúa la información? Pues cada uno tiene dentro de sí una manera de evaluar la información. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama una escala de prioridades. Usted evalúa la información según eso. Si para usted la gran prioridad es que usted quiere ser papá, biológicamente papá, y se entera de que la persona es estéril, usted va a tomar una decisión de acuerdo con eso, seguramente con mucho dolor. Si para usted eso no es lo más importante, por su edad, por su cultura, por su formación, no es lo más importante eso. Usted dice, pues en dado caso podemos adoptar, o no sé, no es lo más importante. Para mí lo más importante es la compañía. Para mí lo más importante es ese ambiente que vamos a hacer. Usted tiene otras prioridades. Entonces, si me está siguiendo el hilo, las decisiones requieren de información, la información depende de prioridades. Y ahora viene el punto, el que le toque a usted sus prioridades, le toca la manera como usted evalúa su información y le toca sus decisiones. De manera que si le cambian a usted sus prioridades, le cambian a usted sus decisiones. Y si le cambian las decisiones, ¿le cambiaron? Finalmente, ¿qué? La vida. La vida. Entonces, uno se da cuenta que aquello que cambia las prioridades, aquello que toca la escala de prioridades de una persona, eso, eso que parece tan abstracto, eso que parece quizás un poco distante de la vida real, eso le va a marcar a usted la vida. Eso va a hacer que usted reaccione de una manera que usted tal vez antes no hubiera reaccionado. Y ahora viene el punto, ¿y cómo cambian las prioridades en las personas? Muchas cosas nos hacen cambiar. Y una de las cosas que nos hace cambiar es precisamente las ideas. Las ideas. Porque a través de las ideas no sólo usted recibe información, sino que a través de las palabras y de las ideas usted puede tal vez cambiar sus prioridades. Y hay un momento en el que usted dice, pues yo antes pensaba de esta manera, pero ahora me doy cuenta de esto otro. Entonces, si a usted le cambiaron las prioridades usted cambia sus decisiones. Y si quien le cambia las prioridades a usted le cambia las prioridades a usted, 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 si son muchos ustedes los que cambiaron sus prioridades, usted cambia el destino de un pueblo. Entonces, ¿cuál fue la gran arma, por ejemplo, de un Vladimir Ilich Ulyanov más conocido como Lenin? ¿Quién era Lenin? Pues es el gran líder del movimiento bolchevique en la revolución de octubre 1917, Rusia. ¿Y cuál era la gran herramienta de él? La gran herramienta de él era la palabra. ¿Cuál era la capacidad, la capacidad de Lenin? ¿Cuál era? Tocar el mundo de las prioridades. ¿Y cuál es el instrumento maravilloso para tocar las prioridades de las personas? Las palabras. Por eso, la palabra tiene un poder muy grande. Hay muchos lugares donde le están dando mucha importancia a la palabra. En uno de los viajes que he hecho como misionero al Perú, no sé si fue una coincidencia, pero me llamó la atención en la ciudad de Lima la cantidad de oferta de oratoria, cursos de oratoria, cursos de oratoria. La oratoria se está poniendo de moda en muchos lugares y esa oratoria no es necesariamente oratoria sagrada. Ahí no estamos hablando de predicadores en el sentido religioso. Son personas que se han dado cuenta que a través de la palabra tú puedes tocar vidas. ¿Cómo tocas las vidas en la medida en que tocas las prioridades de las personas? O sea que la palabra tiene verdadero poder. Hay que tener en cuenta que hay palabras que se van eso es cierto pero hay palabras que se quedan con nosotros y el que tenga la capacidad de decir palabras que se quedan ese tiene gran capacidad de influencia. Pues eso es de lo que se trata en el fondo en la oratoria se trata de decir aquellas palabras que llegan profundamente y se quedan con las personas. pero permítanme que dejemos por un momento el tema político y vayamos a un ambiente diferente vamos al ambiente de la familia ¿tiene usted idea del poder de las palabras en su vida? Y aquí voy a referirme a cosas tan sencillas cosas tan cotidianas como las conversaciones los diálogos que se dan entre padres e hijos a ver ¿qué pasa cuando un papá le dice a un hijo ah usted si es un desastre ¿no? y luego pasa otra cosa ah el desastre y luego vienen unos amigos a visitar la casa y les dice mire yo él se llama Jaime Alberto pero estoy diciendo un nombre inventado claro él se llama Jaime Alberto pero yo lo llamo desastrico ey desastrico ven aquí para saludar está asociando una palabra a esa vida ¿usted qué cree que va a pasar con esa persona? con esa persona que ha sido tratada continuamente como yo soy un desastre o yo soy un fracaso o yo nunca hago las cosas bien ¿qué poder tienen las palabras? esa persona seguramente queda profundamente condicionada por esas palabras ahí está entonces por favor reconozcamos nuevamente volvamos al valor de las palabras en todos los ámbitos en la familia en la familia el poder de la palabra en la familia el poder de la palabra en la política el poder de la palabra en el deporte en el deporte sí señor en el deporte ¿cuál es la principal herramienta de un entrenador? si usted lo piensa bien el entrenador lo que hace es hablar siempre el deportista es más fuerte que el entrenador es más ágil que el entrenador es más rápido que el entrenador ¿por qué el entrenador logra algo grande del deportista del atleta? ¿por qué? por su manera de hablar por su manera de hablar entonces las palabras tienen gran poder para cerrar esta primera parte de nuestra exposición yo quiero mencionar a las elaboraciones de las palabras las palabras a veces están sueltas y ya sueltas tienen poder desastre usted es un desastre eso tiene un poder muy grande tristemente parece que el ser humano es más sensible a las palabras negativas que a las positivas tristemente pero las palabras de amor las palabras de respeto las palabras de cercanía de cariño siempre harán bien bueno una sola palabra ya tiene poder pero ¿qué sucede cuando las palabras se estructuran? ¿cómo se estructuran las palabras? pues se estructuran en frases se estructuran en discursos y si llegamos a un nivel todavía superior podemos decir que las palabras se estructuran en se estructuran en teorías y se estructuran en relatos entonces para sus apuntes para las dos personas que siguen tomando apuntes entonces ¿cómo se estructuran las palabras? las palabras se estructuran en relatos y en teorías un relato es una narración una teoría es una explicación entonces las palabras ya sueltas tienen poder pero su poder es mucho mayor cuando se estructuran cuando llegan a convertirse en teorías bueno algunas personas dicen mire yo no soy de tantas teorías yo no a mi no me vengan con tantas filosofías yo soy de papas arroz y carne a mi lo que me interesa es lo concreto usted dice que no le interesan las teorías usted dice eso pero lo que usted tal vez no sabe o no se lo han contado es que usted vive en un universo de teorías a que llamamos teorías y a que llamamos relatos son grandes conjuntos estructurados de palabras en los que nosotros habitamos la casa en la que usted vive mentalmente es una casa de palabras y de símbolos pero no podemos decirlo todo el tiempo las palabras y los símbolos son su casa mental querida amiga querido amigo usted vive en una casa de símbolos y de palabras por eso los símbolos son siempre muy importantes para quienes están en el poder y para quienes quieren el poder siempre son muy importantes entonces usted se da cuenta que la banderita roja con la hoz y el martillo y unas estrellas china usted ya sabe esto es china esto ya significa un determinado régimen usted habita en un mundo de símbolos y de palabras usted habita en un mundo de relatos y de teorías y el hecho de que usted diga yo no soy tan teórico en realidad lo que está diciendo lo único que está diciendo es yo vivo en la ignorancia de las teorías en las que habito cuando usted dice a mí no me interesa la teoría lo que usted está diciendo es a mí no me interesa saber en qué casa vivo porque usted vive en una casa mental la casa mental en la que usted vive son sus relatos y sus teorías son las palabras y los símbolos estructurados que constituyen su universo mental ahí es donde usted vive ese universo mental en el que usted vive es el que determina la manera como usted toma sus decisiones pero ahora qué pasa cuando esas teorías están en el poder de alguien pensemos por ejemplo en los relatos falsos una vez un profesor norteamericano hablaba a sus estudiantes en la universidad y les dijo ustedes qué opinan de la iglesia católica cuando quemó a Galileo en la hoguera de inmediato la gente levanta la mano eso demuestra la miopía la cerrazón de la iglesia otro levanta la mano y dice la crueldad que exhibió la iglesia católica muestra que la fe y la religión son incompatibles la fe y la razón son incompatibles cuando ya habían hablado cuatro o cinco el profesor dice mire ya pueden callarse Galileo no fue quemado en la hoguera Galileo no fue quemado qué quiere decir eso que esas personas esos estudiantes tienen una casa mental y en uno de los cuartos de su casa mental Galileo fue quemado en la hoguera ese es el relato que esta gente se ha tragado ese es el relato en el que esta gente vive tú vives en la casa de tus relatos en la casa de tus teorías y si a ti te cambian los relatos entonces pasas a vivirte a otra casa y en esa otra casa tú vas a tomar otras decisiones por eso las personas que dicen no a mí no me gusta la teoría yo les respondo mira no digas que no te gusta la teoría di más bien no me gusta saber en qué casa me tienen viviendo porque si tú no eres dueño de tus teorías es decir si no sabes en qué casa vives quiere decir que otra persona te está organizando la vida la cantidad de teorías falsas es inmensa y el poder de las teorías falsas llega hasta el holocausto literalmente el poder de las teorías falsas como logra Adolfo Hitler montar una máquina de tortura y muerte que finalmente destruyó cerca de 6 millones de judíos y aparte de judíos muchos otros odiados por Hitler por distintas razones polacos gitanos algunos católicos etcétera ¿cómo llegó Hitler a eso? cambiando los relatos él empezó a difundir el relato de que el judío es el que se roba las oportunidades el judío es el que con su especulación mantiene alto el costo de la vida el judío es el freno de Alemania el judío es el enemigo de Alemania a tu lado al lado de tu casa vive tu enemigo denuncia a tu enemigo ¿dónde está el judío? entréganos al judío ese es el relato y ahora yo hago una pregunta ¿le funcionó? desgraciadamente le funcionó desgraciadamente le funcionó cambió el relato según sus intereses que eran perversos que uno podría llamar diabólicos cambió el relato y con el cambio al relato logró el poder entonces uno vive en el relato uno vive en la teoría y la gente vive pensando esas cosas cuando se habla por ejemplo de la persecución a los herejes pregunte por la calle vaya a una universidad vaya a cualquier universidad incluso universidades católicas porque creo que la iglesia no está haciendo bien la tarea en varias cosas pregunte en una universidad católica cuál ha sido la institución que ha perseguido a muerte a los herejes casi invariablemente van a decir la iglesia católica cuando usted les empieza a presentar las cifras de dónde sucedió el witch hunting la cacería de brujas se quedan asombrados la muerte sobre todo la famosa muerte en la hoguera y la quema de brujas fue una práctica fundamentalmente protestante pero la gente no tiene presente eso por eso tienen que escribirse libros como uno que ha tenido gracias a Dios una buena difusión que se llama leyendas negras de la iglesia es un libro que yo recomiendo bastante el autor es un periodista lo considero muy buen escritor italiano Vittorio con doble t Vittorio Messori con doble s Vittorio Messori y lo que hace Vittorio Messori es precisamente contar la cantidad de mentiras de relatos y teorías falsas en los que vive la gente y a base de esas teorías y de esos relatos se logra mucho último punto en esta primera parte la palabra tiene poder con lo que se dice y oígame lo que voy a decir la palabra tiene poder con lo que se calla es decir las mentiras como lo que hizo Hitler con los judíos tienen poder pero oiga lo que le voy a decir las medias verdades hacen más daño por ejemplo como se ha difundido el aborto el aborto se ha difundido con una gran fuerza a base de medias verdades y las medias verdades consisten en presentar solamente exclusivamente insistentemente y repetidamente el drama de la mujer la mujer embarazada la mujer sola la mujer que ha arruinado su vida la mujer que ha sido violada la mujer que ha sido abusada la mujer la mujer la mujer pero es que en esta historia hay también un bebé cállese cállese cual bebé la mujer ha sufrido la mujer ha sido violada la mujer ha sido abusada la mujer la mujer la mujer pero es que también hay mujeres que son destruidas por el aborto más de la mitad de los abortos son de bebitas más de la mitad que pasa con esas mujeres la mujer ha sido violada la mujer ha sido abusada la mujer la mujer la mujer la mujer vamos a buscar la libertad de la mujer ese es el poder del aborto en cuanto una persona sale de ese hechizo porque es una especie de hechizo mental es una especie de fijación mental apenas la persona sale de ese hechizo es decir apenas sale de la versión incompleta apenas empieza a completar la versión se da cuenta que por supuesto que la mujer ha sufrido pero que la solución no es el aborto aquí no estamos de ninguna manera negando el espantoso sufrimiento que han tenido muchas mujeres de muchas maneras lo que estamos diciendo es que se les ha presentado consistentemente una versión incompleta y la palabra incompleta tiene un gran poder un tremendo poder le doy otros dos ejemplos de versiones incompletas se calcula que un 0.1% o una cifra parecida corresponde al número de abusos de sacerdotes a personas menores de edad abusos físicos abusos sexuales algo que tiene que ser necesariamente un grito de alarma y una razón de vergüenza para nosotros los católicos eso nadie lo niega pero cualquier persona que piense un poco dice vamos a suponer que el 1% de los abusos corresponde al clero corresponde a sacerdotes porque nos hablan tan poquito del 99% restante resulta que la inmensa mayoría de los abusos no tienen nada que ver con la iglesia pero de tanto repetir de tanto presentar una sola dimensión una sola palabra una versión incompleta la gente queda con la idea de que prácticamente todo sacerdote es un abusador de niños queda con la idea de que no hay lugar más peligroso para los niños que el sacerdote o estar cerca del sacerdote ese es el poder del relato incompleto entonces fíjate como nos manipulan como manipulan la sociedad a base de palabras las palabras se estructuran en frases en discursos en teorías y en relatos y esas palabras construidas como relatos construidas como teorías tienen un inmenso poder sobre esto de las teorías no doy ejemplos ahora porque lo reservamos para la tercera parte de nuestra exposición pasemos a la segunda parte hablemos de un predicador por supuesto que Cristo es mucho más que un predicador para los que somos creyentes él es el hijo del Dios vivo él es el Redentor él es nuestro salvador y además es el amor de nuestras almas pero en este caso vamos a acercarnos a la figura maravillosa de Jesucristo vamos a acercarnos con una mirada particular el hombre de la palabra voy a destacar solo algunas frases usted puede buscar las citas bíblicas respectivas la gente nos dicen los evangelios la gente se quedaba asombraba asombrada porque él hablaba con autoridad hablaba con autoridad y dice expresamente el evangelista no como los maestros de la ley no como los escribas él hablaba con autoridad de donde provenía en que consistía esa autoridad es algo que tiene que maravillarnos no vamos a hacer aquí largos estudios exegéticos pero es algo que llama la atención porque el pueblo sencillo detectaba esa palabra es distinta eso tiene que llamarnos la atención algo tenía que estar haciendo bien Cristo como se dice hoy algo tenía su palabra que hacía que la gente dijera tiene autoridad hay varias posibles explicaciones una de ellas es que estos escribas es decir los profesionales de la ley los profesionales de la teología de aquel tiempo los profesionales de la religión en cierto sentido constantemente se estaban citando unos a otros es decir que los escribas continuamente estaban diciendo como dice fulano de tal el cual decía como dice fulanito como dice sutano es decir es una citación uno citándose a los otros por eso me perdonarán el apunte que voy a hacer en este momento pero me causa mucha gracia cuando hoy se insiste tanto en las universidades que todo tiene que ser revisado por pares es decir que el artículo científico solo tiene seriedad si es validado revisado autorizado por pares y a mi eso me suena mucho a lo que pasaba en el tiempo de Cristo es decir tu me citas a mi yo te cito a ti tu me apruebas a mi yo te apruebo a ti el mundo académico un mundo que conozco bastante bien porque he tenido la ocasión no solo de mi maestría sino también de mi doctorado así me preparó la comunidad yo no pedí eso así me lo pidió la comunidad a mi pues yo creo que ya cuando uno tiene un doctorado en Europa yo creo que uno puede hablar un poquito de estas cosas y yo conozco un poco de ese medio académico y yo sé lo que son esos altos círculos en donde unas pocas personas se sienten realmente los dueños del saber pero fuera de ese pequeño círculo la gente empieza a sentir una gran desconfianza de esas palabras y esos discursos porque como en la época de los escribas a veces parece que solo se entienden y solo se hablan entre ellos alguien decía refiriéndose a la teología que es el arte de responder a las preguntas que nadie se hace es una visión muy negativa yo no tengo esa visión de hecho pues soy docente de teología en la facultad de la Universidad Santo Tomás y me siento feliz de lo que puedo hacer allí pero ese no es el tema entonces en donde estamos estamos en que Jesucristo enseñaba con autoridad y parte de la autoridad de Cristo está en que él no tenía que citar demasiadas fuentes ni apoyarse demasiado en otras personas sino que las palabras de Cristo de tal manera conectaban con la realidad y la verdad de las cosas que es muy difícil pelear con la realidad algún gracioso decía en un programa de chistes decía sabes que la realidad y yo no nos entendemos muy bien eso no no lo puede decir el que quiera tener una palabra autorizada eso de que la realidad y yo no nos entendemos no 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 a ver por favor por favor tú tienes que entenderte con la realidad entonces la autoridad de Cristo parece que en buena parte es eso el que realmente está presentando la verdad de las cosas la realidad de las cosas adquiere una fuerza muy grande se dice que la gente ama las mentiras y yo creo que es cierto se ha dicho también la gente ama que le mientan y yo creo que eso también es cierto pero yo creo que el amor a la verdad no se ha eclipsado continuamente y si alguien quiere llegar y con una palabra que tiene autoridad tiene que estar muy bien fundamentado muy bien fundamentado en la verdad y en la realidad de las cosas Cristo predica y además practica una tremenda sobriedad una gran sobriedad en el lenguaje una tremenda sobriedad ¿por qué lo digo? porque él fue el que nos dijo digan sí cuando es sí digan no cuando es no lo que sigue de ahí en adelante viene del maligno y fíjate que un ejercicio que ustedes y yo hemos hecho muchas veces es escuchar entrevistas por la radio sobre todo en estos tiempos en que se van acercando elecciones ¿a usted no le parece que es un ejercicio a veces gracioso y a veces lamentable oír entrevistas? ¿usted no ha escuchado esas entrevistas a esos políticos que le preguntan bueno pero usted firmó o no firmó ese contrato? la pregunta no puede ser más concreta hoy por ejemplo estaban discutiendo en la radio el sistema el sistema eléctrico nacional llamado ISA el ISA está a la venta sí o no esa era la pregunta se está vendiendo el ISA sí o no porque eso es como decir que estamos vendiendo el patrimonio del país es como si alguien dijera vamos a vender el museo nacional o peor que eso están vendiendo el país oiga escuchar a los políticos con el debido respeto a unos que tenemos cerca escuchar a los políticos con una pregunta tan concreta tienen todas las armas de la retórica mira tu pregunta hay que ponerla en contexto de lo que se trata es de si firmó o no firmó si autorizó o no autorizó cuál es el mandato de Cristo digan sí cuando es sí digan no cuando es no pero lamentablemente no la política sino la politiquería se ha convertido en el arte de no responder leí un artículo muy bueno con el respeto al pueblo británico que tal vez algún británico oiga esto después de que las cosas están en internet las puede oír cualquiera hablaba sobre la realeza británica ustedes saben que jefe de estado que haya durado por décadas y décadas y décadas pues la reina Isabel II eso es una cosa impresionante esta mujer pues es la reina no solamente de Inglaterra sino reina del Reino Unido y jefe de estado de lo que se llama la Commonwealth de manera que si usted pregunta quién es el jefe de estado en Australia la respuesta todavía es la reina Isabel II y si usted pregunta en Vancouver Canadá quién es el jefe de estado le responden la reina Isabel II o sea que ese es el nivel de trascendencia de la monarquía británica pero este artículo que por cierto fue publicado en Gran Bretaña decía cosas muy interesantes sobre cómo la o sea cómo ha sobrevivido una monarquía en este tiempo y más o menos la conclusión del artículo era la monarquía ha podido sobrevivir en este tiempo porque ha llevado a unos altísimos niveles de refinamiento el arte de nunca decir nada ese es el arte de nunca decir nada porque en el momento en el que la reina tome una postura política por los conservadores llamados los tories o por los de izquierda recuerde que tuvimos una charla sobre la izquierda y la derecha o por los laboristas que se supone que son la izquierda aunque allá también hay otros que son los liberales en fin es un poco complicado denso el panorama político británico pero el hecho es que el arte de la reina es presentar siempre una postura que en el fondo se puede omitir completamente hablar de manera que no importe y más o menos proporcionalmente así son los demás reyes en momentos señalados para que sirven los reyes pues son más o menos figuras que solo tienen que hablar de que de la gran tradición de la unidad de la convivencia pacífica de eso es de lo que tienen que hablar no tienen más discurso que hacer como es Cristo el lenguaje de Cristo es muy distinto digan si cuando es si digan no cuando es no otra característica de Cristo como hombre de la palabra Cristo no acomoda el discurso lea usted la pasión la pasión de Cristo según el evangelio de San Juan a mi lo que más me gusta de ese texto es el momento en el que el sumo sacerdote le pregunta a Cristo cual es tu enseñanza le pregunta a Cristo ahí ante el Sanedrín cual es tu enseñanza y Cristo dice yo he hablado siempre en público pregunta a los que me han oído ellos te pueden decir que es lo que yo he dicho esa expresión de Cristo es tan brillante porque nos muestra en primer lugar que Cristo no cambia el discurso pero nos muestra por reflejo algo también muy importante el sumo sacerdote que aquel año era Caifás el sumo sacerdote estaba acostumbrado a que una cosa es la que se dice en la gran plaza otra cosa es la que se dice en el Sanedrín y otra cosa es la que se dice por allá detrás de una puerta a manejar distintos discursos sin ánimo de descalificar un partido político como son los demócratas en Estados Unidos decía uno de los asesores de Barack Obama el último presidente demócrata que ha tenido ese país decía tiene la capacidad de hablarle a 20 auditorios distintos y dejarlos a todos felices es decir parece que el ser camaleón es la gran virtud del político o sea estoy presentando a Jesucristo pero lo estoy presentando como el antipolítico si lo quieres llamar así estoy presentando a Jesucristo pero lo estoy presentando como aquel que con su manera de obrar nos cuestiona y nos interpela en lo que significa todo discurso público Jesucristo no tiene 20 discursos diferentes Jesucristo no tiene que esperar a que nos reunamos en petit comité como me gusta esa expresión cada que puedo la repito entonces en la plaza pública lucharé con denuedo ni sabe lo que es denuedo pero luchará con denuedo yo creo que él se imagina que denuedo es un primo que él tenía por allá en Santander lucharé con denuedo por los derechos de los pobres pero luego en petit comité cuidado con el tema ese de la enajenación de tierras cuidado con el tema no, no te preocupes todo está bajo control cuando hagamos la licitación de la autopista inmediatamente tu terreno está ahí no te preocupes no te preocupes entonces una es una versión otra es otra Cristo es el que no tiene varias versiones que más decimos de Cristo repito la gente detecta con lo cual estoy llamando a la responsabilidad ciudadana la gente se da cuenta a mí no me vengan con que los políticos nos engañan no, 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 no si hay frase que me parece que cabe es cada pueblo se merece sus gobernantes porque mi Dios es grande y mi Dios nos ha dado posibilidades de cambio y de liderazgo de muchas maneras somos nosotros los que dándonos cuenta la mentira que está detrás de un discurso sin embargo por miopía por comodidad por egoísmo por sacar una ventaja entonces decimos pues si es tramposo pero es el tipo de tramposo que me sirve es el tipo de tramposo que me sirve esa es la miseria de la democracia cuando la gente dice este es el tipo de tramposo que me sirve porque me va a dar lo que yo necesito porque me va a firmar el contrato que me va a arreglar el resto de la vida esa es la desgracia es la democracia pero la gente se da cuenta y la gente oyendo a Cristo se daba cuenta de nuevo tengo que apelar al evangelio según San Juan en cierto momento los sumos sacerdotes envían a lo que se llamaba la policía del templo para evitar la intervención de los romanos tan cerca del templo los sumos sacerdotes astutamente tenían lo que se llamaba la policía del templo es decir un conjunto de guardias que tenían la misión de evitar cualquier posible amotinamiento azonada tropel ahí en el espacio del templo porque si el templo está tranquilo los romanos están tranquilos y los romanos están tranquilos la vida sigue esa era la lógica de los sumos sacerdotes entonces cuando Cristo empieza a predicar en las inmediaciones del templo y el lenguaje de Cristo va levantando tanta esperanza y va teniendo tanto impacto en la gente pues adivine que sucede que se asustan y entonces los sumos sacerdotes dicen pues mandemos la policía y siempre repito esta expresión cuando llego a este pasaje los policías cometieron un error escuchar cuando llegaron donde estaba Cristo Cristo estaba predicando y estos antes de agarrar a Cristo cometieron un error error muy entre comillas claro empezaron a escucharlo y al final se devolvieron sin Cristo entonces le dice pero y que paso y le responden ellos que no eran doctores de la ley que no eran doctores en filosofía ni en teología que no eran gobernantes sino simples policías ¿sabe lo que respondieron? nadie ha hablado nunca como él el pueblo se da cuenta y desde la sencillez de este lugar donde me encuentro yo hago un llamado sincero profundo a toda la ciudadanía no solo de mi país Colombia sino en todo lugar por favor piense usted en conciencia lo que está haciendo piénselo de verdad piénselo porque eso va a tener consecuencias y yo estoy seguro que usted se da cuenta que clase de criminales son los que están recibiendo sus votos usted se da cuenta entonces si se da cuenta y de todas maneras se echa el voto usted sabe que con eso está hundiendo a su país tenga conciencia de eso finalmente no se nos olviden las palabras del apóstol san pedro no las palabras del apóstol san pedro en el capítulo sexto de san juan hoy me fui con san juan san pedro dice a donde vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna observen que contexto sucede esto perdón cristo estaba perdiendo muchos seguidores la cuenta de twitter de jesucristo se quedó prácticamente vacía disminuyó de varios miles no se cuantos miles y miles disminuyó hasta caer parece que a doce o a trece porque suponemos que ahí estaba virgen maría la cuenta de cristo se fue al piso y en ese momento que es lo que hace cristo sale corriendo a conseguir seguidores a como de lugar no hace una pregunta que más parece un reto ustedes también se van a ir y es ahí donde se oye la palabra de pedro señor y a donde a donde vamos yo creo que el gran desafío para un político es presentar un programa tan sensato tan humano tan completo completo ojo completo programa completo que la gente sienta si yo me bajo de esta barca no voy a encontrar otra igual ese tiene que ser un programa político algo que es tan completo tan bello tan humano tan tan renovador tan sensato tan real tan verdadero fíjese cuantos elogios tenemos que hacerle a partir de los datos que hemos dado realmente tiene que ser un programa un camino que la gente diga si yo me bajo de aquí si yo me voy de aquí todo lo demás sabe feo todo lo demás sabe feo le preguntaban a un muchacho italiano dicen que los italianos tienen fama más que en otros países de que se quedan en la casa eso ya están grandes no es solo que tengan 20 21 22 años no ya gente más grande se quedan ahí en la casa y es ahí en el hotel no y entonces además las italianas sobre todo las mamás italianas tienen fama de preparar muy delicioso entonces decía este hombre oiga usted con 32 años todavía en su casa y responde es que fuera de la casa todo lo demás sabe feo claro niño mimado no pero la moraleja que quiero sacar es que un buen líder debe producir esa sensación ese es el verdadero y saludable anhelo de un buen líder que la gente sienta si me voy de aquí todo lo demás sabe feo ese es el ese es el buen líder y ese es Jesucristo de manera que Pedro realmente sintió eso mire muchas veces se ha hablado de la cobardía cierto la cobardía de los apóstoles se acuerda que se encerraron después de la resurrección bueno después de la pasión no se encerraron y dice la sagrada escritura estaban encerrados por qué por miedo miedo esa palabra parece que es muy importante en este lugar estaban encerrados por miedo no por miedo y qué pasó si yo sé que nosotros los criticamos a ellos pero hay que decir algo a favor de los apóstoles a pesar de que es cierto que tenían miedo ellos a pesar del miedo no se fueron a pesar del miedo o sea cómo sería el nivel de conexión que Cristo había tenido con ellos y había creado entre ellos que pudiendo decir por ejemplo Pedro Andrés Santiago Juan todos ellos eran pescadores cierto de Galilea ellos hubieran podido decir bueno se murió nos vamos nos vamos a ver cuánto valdrán unas redes nuevas ese hubiera podido ser el discurso pero era tan grande tan grande el impacto de Cristo en la vida de ellos y aquí yo quiero relacionar con lo que dije antes fíjate por favor un detalle importantísimo fíjate por favor este detalle que estos discípulos de Cristo ya tenían otra casa te acuerdas que hablábamos de que uno vive en una casa y que la casa de uno son las palabras las frases los discursos los relatos las teorías uno vive en una casa Cristo les había cambiado la casa a ellos y por eso la expresión de Pedro si me voy de aquí cuál será mi casa si me voy de aquí a qué casa me voy eso es lo que ha de crear un verdadero líder social eso es lo que debe crear un buen predicador por supuesto a nosotros no nos interesa que la gente quede apegada únicamente a nosotros si somos de verdad servidores de Cristo lo que nos interesa es que la gente se apegue a Cristo bueno pasemos a la última parte de nuestra exposición apliquemos estas ideas apliquemos estas reflexiones a algunos proyectos políticos macro para que usted vea como la gente vive mentalmente vive en ciertos modelos entonces pensemos vamos a mirar aquí brevemente cinco modelos el primer modelo el primer modelo se llama el capitalismo ese modelo capitalista tiene una larga gestación tiene una conexión muy profunda con la revolución industrial por supuesto y detrás de la revolución industrial tiene una gran conexión con el mundo de la ilustración con el renacimiento con el surgimiento de la ciencia moderna etcétera pero hay una frase que me parece que describe muy bien esa primera versión del capitalismo y es la famosa teoría de la mano invisible ¿cuál es la teoría de la mano invisible? la teoría de la mano invisible que es una manera de explicar la riqueza de las naciones según el autor del libro famoso la teoría de la mano invisible es muy sencilla que no hay que regular los precios y la razón por la que no hay que regular los precios es porque los mercados se equilibran ellos solos si usted ofrece melones y su vecino ofrece melones y el ofrece mejores melones o los mismos pero un precio más bajo la gente buscará el del mejor precio entonces no se necesita una injerencia superior por ejemplo la del estado para regular los precios esa es la idea fundamental expuesta de un modo pues elemental esa es la idea fundamental del libre mercado en su versión más simple los precios se regulan solos ¿por qué? porque la gente irá como por fuerza de gravedad la gente irá a aquellos lugares donde encuentre los mejores precios las mejores ventajas los mejores servicios si usted quiere ofrecer un servicio de transporte entre Bogotá y Tunja pues tiene una gran competencia pero si usted tiene un gran servicio y un buen precio poco a poco la gente irá donde usted de manera que los precios se regulan solos esa teoría puede sonar muy atractiva ¿funciona? para hacer dinero funciona ¿para la sociedad funciona? no porque a esa teoría le faltan muchos elementos por ejemplo a esa teoría le falta un elemento que se llama monopolio ¿qué pasa? si yo con las ganancias que tengo de una empresa compro otra empresa y luego compro otra y compro otra y llega un momento en el que yo tengo un monopolio en el momento en el que yo tengo el monopolio entonces yo pongo el precio porque se acabó la mano invisible ahí no hay mano invisible ahí esta es mi mano contando plata entonces esa mano es bastante visible entonces los monopolios son un aspecto que la teoría de la mano invisible para la regulación de los mercados no lo tuvo en cuenta luego hay otros factores que es por ejemplo lo que se llama la competencia desleal ese es otro factor que también entra ahí la competencia desleal o los métodos predatorios para destruir a los pequeños industriales y a las pequeñas empresas por ejemplo un caso que sucedió aquí en Colombia en Colombia cuando yo era niño había fósforos el rey algunos de los que somos mayores recordamos la pequeña cajetilla que tenía un reycito ahí pintado ya las nuevas generaciones no conocieron eso entonces los fósforos el rey ¿por qué se acabaron? pues porque llegó capital extranjero con una gran capacidad de aguantar pérdidas entonces ¿cómo destruyo yo a una empresa de fósforos nacional? yo llego y empiezo a ofrecer fósforos por decir algo a mitad de precio la gente empieza a comprar mis fósforos cuando ya la gente compra y compra mis fósforos no le está comprando a mi competencia cuando mi competencia se arruina y tiene que mal vender lo poco que tenía entonces ya logré lo que yo quería ahora estoy solo en el mercado y ahora yo hago lo que yo quiera ese es uno de los muchos métodos de interferencia en los mercados nacionales entonces si tú estás con la teoría de un mercado absolutamente libre y no regulado tú dejas en la ruina a una gran cantidad de pequeñas empresas que no van a poder competir si les hacen una jugada sucia como la que acabo de escribir con los fósforos pero ¿qué pasa? que si una persona tiene dentro de su cabeza la idea de que no necesitamos ninguna regulación tenemos que cancelar los paternalismos y los proteccionismos hay que acabar con ese sistema dejemos que la gente decida por sí misma toda esa retórica es para yo volverme muchas veces millonario y para destruir y aplastar a los pequeños entonces fíjate el poder de las ideas y las ideas tienen esa clase de poder y eso destruye vidas y eso tiene consecuencias en las vidas de las gentes por eso yo siempre digo a mis estudiantes cuando tengo ocasión de enseñar en la universidad yo siempre les digo miren los estudios que usted considere más teóricos no son teóricos ignorar la teoría ya lo digo por tercera vez si no es la cuarta ignorar la teoría simplemente significa que tú ignoras en qué casa vives y tú ignoras lo que le están haciendo a tu país por eso yo vuelvo a felicitar a este movimiento político porque ya dije me dejan hablar como a mí me gusta hablar pero ayudan a que haya formación en la gente y esa ya es una ganancia cuantas más personas tengan formación en temas políticos sociales económicos las consecuencias éticas las consecuencias en la familia cuanto más formado está un electorado mucho más difícil de engañar eso es lo que queremos que la gente tenga una amplia formación en estos temas para que no los conquisten con cualquier retórica y ya que hablamos de la gente que logra muchas cosas con sus teorías me permito recordarles que la obra que tal vez ha tenido mayor impacto político en el siglo XX la escribió un alemán que se llama Karl Marx su obra se llama Das Kapital esa obra tiene tres volúmenes tres libros muy gordos muy muy gordos y cuando tú hubieras visto a Karl Marx caminando en una mañana fría y lluviosa de Londres porque fue allá donde lo escribió en una mañana fría y lluviosa de Londres lo ves caminando a la biblioteca para sacar otro libro para hacer otra investigación para ponerse a escribir a veces pasando hambre le ayudaba el soporte de su querido amigo Federico Engels sin Engels no se hubiera escrito Das Kapital cualquiera hubiera dicho viejo viejo amargado e inútil que pretenderá metido en una biblioteca hoy lo hubieran llamado nerd o creo que ya habrá otras palabras para decir lo mismo ratón de biblioteca viejo desocupado respondiendo lo que a nadie le importa mire la historia del siglo XX y usted me dirá si Das Kapital hizo algo o no hizo nada Das Kapital llenó la cabeza no solo de Engels sino la cabeza de miles y miles de líderes en muchísimas partes de este planeta y las consecuencias fueron simplemente impresionantes entonces hablemos del comunismo ¿cuál es la idea del comunismo? el comunismo tiene una idea que es una idea muy poderosa así como la idea de la mano invisible cuando la piensas dices al principio por lo menos dices pues interesante que el que tenga el mejor producto gane que el que ofrezca el mejor precio gane y al final la sociedad gana se le está ofreciendo el mejor producto al menor precio al principio al principio la idea te conquista cuando ya la analizas mejor ya pones un freno la idea de Marx la idea central de Marx en Das Kapital es muy sencilla socialización de los medios de producción que los medios de producción esos tres volúmenes conducen a una conclusión mientras los medios de producción estén en las manos de unos pocos serán esos pocos los que hacen el dinero porque tienen el capital el que es dueño de los medios de producción ve con absoluta serenidad y mínimo esfuerzo como el obrero el proletario se revienta la espalda entrega la salud gime bajo el peso de unas horas pesadas de trabajo y mientras tanto él se llena de dinero ¿cuál es la gran solución que propone Karl Marx? socialización de los medios de producción ¿a quién no le gusta esa idea? oye pues si todos necesitamos de los medios de producción y todos nos vamos a beneficiar de los medios de producción pues es una gran idea bueno esa es la gran idea que a ti te parece pero ahora te hago una pequeña acotación los medios de producción van a ser ¿de quién? porque ya no van a ser de las familias oligárquicas las cuales quedan ejecutadas en el paredón como se hizo en Cuba o fusiladas y traicionadas como se hizo con la familia Romanov en Rusia entonces bueno está bien entonces no van a ser los Romanov ok entonces no van a ser los aristócratas entonces no van a ser los burgueses ¿quién va a ser el dueño? el pueblo ah el pueblo va a ser el dueño el pueblo son 25 millones de personas el pueblo son 50 millones de personas el pueblo son mil millones de personas en China entonces son mil millones de personas decidiendo que se hace con esta fábrica con esta fábrica o con este proyecto o con este presupuesto son 25 millones de personas tomando decisiones no, 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 no no, no el pueblo tiene a ver como te explicar el pueblo tiene sus representantes ah entonces ya tenemos los representantes del pueblo entonces ya no son los 25 millones los que son dueños no, no, no sí, sí, sí a ver no, no, no no se me confunda no se me confunda el pueblo es el dueño solo el pueblo es soberano el pueblo pero el pueblo tiene representantes sí y los representantes del pueblo viven como vive el pueblo bueno no exactamente comen como come el pueblo bueno si miro a la hija de Chávez si miro a Chávez y miro al pueblo venezolano tal vez no entonces si si la hija de Chávez no vive como las demás venezolanas entonces ¿quieres explicarme bien cómo es el tema de los representantes del pueblo? ¿no será que hemos montado una nueva aristocracia una nueva oligarquía y ya no están los Romanov pero están otros? esa es la gran pregunta esa es la gran pregunta pero date cuenta el poder que tienen las ideas tú vendes una idea socialización de los medios de producción para que el pueblo sea dueño que hermosura que hermosura cuando ya pasa el tiempo tú empiezas a ver que hay detrás de esa hermosura por eso es necesario conocer las ideas políticas por eso es necesario profundizar hasta donde sea posible en las propuestas económicas y cuáles son los precios que nos van a cobrar vamos a financiarnos ¿con quién vamos a financiarnos? con el Fondo Monetario Internacional ¿con qué? ¿con qué condiciones? ¿cuáles son las cláusulas? ¿qué van a pedir? porque es que con mucha frecuencia los grandes organismos monetarios y financieros tienen agendas que no son solo monetarias y financieras entonces hay cosas muy lamentables una historia muy reciente es decir no muy lejana en el tiempo es la de Kenia el país africano Kenia pasando por unas necesidades espantosas y en aquella época la ayuda de Estados Unidos se vuelve mínima entre otras razones porque Kenia no acepta la propuesta de matrimonio igualitario de Estados Unidos del Estados Unidos de esa época entonces yo te doy dinero pero tú tienes que hacer lo que yo te diga entonces esta es la información que la gente tiene que tener para saber cuáles son los líderes que necesitamos porque las ideas cuando uno las escucha sobre todo las ideas cuando salen así como del horno ay pasa como el pan a quien no le gusta el olor del pan recién horneado las ideas cuando salen del horno son como el pan que sale del horno esas ideas que salen del horno indudablemente conquistan nuestro corazón indudablemente impactan nuestra mente pasemos a otras ideas que pasa por ejemplo en una de las disputas que tenemos actualmente las ideas globalistas y las ideas nacionalistas así como el capitalismo y el comunismo se contraponen el globalismo y el nacionalismo se contraponen pero lo que mucha gente no entiende y por eso se vuelven perdón la expresión pero es la que se utiliza idiotas útiles ambos sistemas tienen pretensiones muy claras de poder en el nacionalismo es evidente no tal vez el nacionalista más claro que tenemos en este momento en el mundo es Donald Trump y él lo dice abiertamente primero América América first 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 solo América y para él América pues es su país pero si te das cuenta hay otra cantidad de nacionalismos yo cito con alguna frecuencia porque me lo oí completo el discurso de Emmanuel Macron cuando asume el poder como presidente en Francia y es más o menos la France la France y la Glove de la France y la France y la France y así cada uno es decir los nacionalismos Orbán en Hungría ahora te encuentras a este señor Boris Johnson en en estado ¿cómo se llama? en Gran Bretaña cada uno de ellos se está tirando para su lado esos son los nacionalismos y los nacionalismos pues tienen impacto en el concierto de las naciones pues ¿por qué? porque al que solo le interesa su país cuando negocia con otro país no le interesan los pobres de ese otro país le interesa la ganancia que es la que le va a garantizar la reelección a él o la permanencia en el poder político bueno entonces es muy clara la agenda política de los nacionalismos y es muy claro el hecho de egoísmo y de miopía en el que puede caer un nacionalista el nacionalista puede caer en una miopía y en un egoísmo espantoso ¿cuál es la solución? ¿el globalismo? cuando tú piensas en el globalismo hoy muchos jóvenes están fascinados con el globalismo ¿no? todo empieza con frases muy bonitas soy un ciudadano del mundo ay que lindo eso está bonito eso está bonito las fronteras no deberían existir ay no la ternura ya me derretiste las fronteras no deberían existir luego te presentan una foto del planeta tierra una foto desde el espacio míralo 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 no hay fronteras las fronteras las hicimos nosotros entonces vamos a pensar en escala planetaria es más vamos a salvar al planeta entonces hay un movimiento que se llama Extinction Rebellion Extinction Rebellion es un movimiento muy fuerte en este momento en Inglaterra y también en otros sitios Extinction Rebellion es un movimiento para presionar a los gobiernos a que hagan cosas para salvar al planeta si no sabían de Extinction Rebellion por favor entérense porque eso no demora en llegar aquí aquí todo nos llega entonces son las protestas porque vamos a salvar al planeta la agenda ecológica etcétera si tú lo piensas bien esas ideas esas ideas realmente son cautivadoras uno dice oye sí verdad o sea que nos hace tan distintos al fin y al cabo cuál es la gran diferencia será que el color de tu piel el color de mi piel nos hace muy diferentes qué importa que tú seas amarillo que seas marrón que seas negro o que seas blanco somos una misma familia parece que es un pensamiento elevado parece que es un pensamiento progresista parece que es un pensamiento alto por eso es tan popular una mujer como Greta Greta Thunberg el que no sepa quién es Greta Thunberg está muy mal entonces esta muchachita que invariablemente la mantienen con trenzas para que parezca niña para que siempre parezca niña en todas partes porque yo conozco cómo funciona Suecia y yo sé que las niñas de trenzas no funcionan así pero entonces qué pasa que entonces Greta pues por lo visto todo el mundo tiene que saludar a Greta todos ahí tienes la foto con Macron ahí tienes la foto con el Papa ahí tienes la foto en el Parlamento Europeo ahí tienes la foto en Naciones Unidas creo que la enviarán para el primer comité en martes es decir Greta está en todo Greta tiene que ver con todos Greta las que no piensen como Greta pobres mujeres el futuro del feminismo está con Greta Thunberg Greta 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 bueno cuando uno ve lo que vale en términos del lobby político cierto porque nosotros tenemos que hablar ese lenguaje usted cree que se consigue fácilmente las fotos con el Papa son fáciles uno va a la plaza de San Pedro y se organiza donde está y hace un poco de bulla y ahí está la foto con el Papa esas no son tan difíciles pero muchas de esas otras fotos son difíciles usted cree que hacer entrar a una chica de 16 años en el Parlamento Europeo para que le diga un discurso a los líderes a los miembros del Parlamento Europeo en Bruselas usted cree que eso lo logra cualquiera es decir cuánto lobby que ese es el término que se utiliza cuánto lobby hay que hacer para que eso suceda cuánto lobby hay que hacer para que en la agenda del encuentro de Naciones Unidas tenga esta niña su micrófono para que pueda llorar y para decir ustedes solo piensan en riqueza y en cuentos de hadas mientras estamos al borde de una extinción extinción rebelión estamos al borde de una extinción masiva y luego suelta su frase que le ha dado cuatro vueltas al mundo how dare you como se atreven claro esa foto de la niña llorosa que dice como se atreven eso es impresionante eso tiene un impacto muy grande pero cuando uno ya ha visto lo del capitalismo que parecía bonito y no lo es tanto cuando uno ha visto lo del comunismo que parecía bonito oiga la idea comunista era bonita hombre reconozcamos eso a los comunistas la idea comunista era bonita y es una idea que incluso muchos sacerdotes Camilo Torres aquí por ejemplo les encantó posesión colectiva de los medios de producción por fin mi Colombia por fin mi Colombia va a ser dueña de los medios de producción Colombia va a ser dueña cual Colombia cual Colombia finalmente los que toman las decisiones son unos pocos esa es la realidad del comunismo entonces lo mismo pasa aquí cuando uno ve a una persona como Greta no tengo nada contra ella como persona oro por ella le pido a Dios que la bendiga no tengo ningún problema en bendecirla pero me parece que una cosa que hay que decir es esta personita tiene mucha gente atrás hay mucho poder y hay mucho dinero atrás alguien sacaba las cuentas de cuanto valía el yate que ella utilizó para viajar como medio populista como estrategia populista para viajar hasta allá hasta Estados Unidos como para decir vamos a disminuir la huella de carbono eso es un despliegue publicitario pero ¿cuánto vale eso? es decir si Juan Perico de los palotes dice yo quiero atravesar en yate de fibra de vidrio el Atlántico ¿cuánto le vale? ¿quiénes pueden hacer eso? y si alguien te lo prestó si alguien te lo alquiló eso vale eso vale muchísimo ¿de dónde sale ese dinero? de alguien y el que da ese dinero ¿lo da por qué? porque espera algo entonces la gran pregunta es ¿cuál es la agenda de los globalistas? toda esta gente que nos está diciendo muchas veces mentiras que a veces se las han creído los políticos por favor políticos tener mucho cuidado decía Macron hoy parece que estoy sobre todo con él decía Macron cuando estos grandes incendios en la Amazonía que están un poco más controlados la Amazonía siempre está ardiendo hay que tener en cuenta ese detalle siempre está ardiendo eso no es de ahora pero bueno se dio todo un despliegue mediático para los incendios de la Amazonía y los incendios de la Amazonía entonces sale el político que a veces me da ternura creo que soy la única persona que siente ternura por Emmanuel Macron entonces sale Macron diciendo no sé qué porcentaje el 10% el 15% el 20% del oxígeno del planeta está en peligro qué buen discurso y qué mala ciencia eso no es cierto la Amazonía no produce el 20% del oxígeno del planeta no es cierto aquí no vamos a entrar en la explicación científica pero lo básico es que los seres vivos producen oxígeno y consumen oxígeno las plantas producen oxígeno y consumen oxígeno y la densidad de organismos y ecosistemas de la Amazonía por supuesto que produce muchísimo oxígeno pero también es el gran consumidor de oxígeno de toda la tierra de manera que el servicio que la Amazonía le presta a la humanidad o que le presta al planeta no es ese no es el del oxígeno pero es para que te des cuenta hasta donde la demagogia y hasta donde este tipo de ideas llegan a convertirse como en una especie de dogma en el que todo el mundo cae todo el mundo cree en eso y se vuelven unas oleadas de opinión impresionantes bueno ahora yo digo una cosa ahora yo digo una cosa ¿cuál es la agenda de los globalistas? si lo piensas bien la agenda de los globalistas es la imposición de políticas económicas específicas en todos los países porque el nacionalista y yo no me considero un nacionalista me parece que es una visión demasiado miope el nacionalista tendrá un gran poder de influencia en su país y en los países que entren en relación económica o de otro género con el suyo en cambio los globalistas están pensando en todo porque una vez que hay un acuerdo global ese acuerdo global tiene que ser cumplido por todos los países esa es la importancia de las Naciones Unidas por eso llevan tanto tiempo tratando de que se declare el aborto derecho humano porque en el momento que no suceda que no suceda en el momento en el que se declare el aborto derecho humano va a ser un problema muy grave para los distintos países cualquier legislación provida en ese momento inmediatamente las Naciones Unidas te caen entonces los globalistas tienen su propia agenda y su agenda es la imposición de ciertas restricciones y la imposición de ciertos negocios la imposición de ciertos negocios y de ciertas empresas en todo el mundo por supuesto que yo no estoy simplemente de acuerdo con lo que diga un Donald Trump u otro nacionalista antes no mencioné a Vladimir Putin yo no estoy necesariamente de acuerdo con ellos lo que estoy pidiendo es que abramos los ojos porque esas ideas por ejemplo esas ideas ecologistas tienen agendas y tienen agendas políticas que quieren luego imponerse en todas partes y eso trae grandes consecuencias muy grandes consecuencias así que mis amigos de lo que estamos hablando aquí es básicamente que estamos llegando ya al final ¿de qué estamos hablando? que la gente dice que las palabras se las lleva el viento y no es cierto las palabras tienen un poder inmenso segundo hemos hecho un pequeño pequeño asomo a lo que es Jesucristo como hombre de la palabra y tercero hemos mencionado como algunas de las ideas políticas y sociales y de los proyectos políticos y sociales más atractivos tienen grandes mentiras adentro cuidado por favor con el nacionalismo porque a nombre de ser patriota sales a destruir Europa se creían muy patriotas los ejércitos del tercer Reich cuidado pero cuidado también con el globalismo porque el globalismo detrás de un rostro aparentemente tan convincente como Greta Thunberg el globalismo tiene también su agenda tiene también sus intereses y el que está invirtiendo dinero a manos llenas quiere de nuevo manos llenas más llenas hay intereses económicos hay intereses ideológicos que están detrás de esto resumen recuperemos la conciencia del valor que tienen las palabras y recuperemos la conciencia de que hay que enterarse de cuáles son las consecuencias de las ideas si la gente hubiera entendido pronto cuáles eran las consecuencias de Das Capital el mundo no tendría el perfil que tiene hoy hay que entenderlo hay que conocerlo hay que vivirlo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como el Padre y el Padre siempre por los hijos de los hijos Amén